Música Fonso Arbeteta es ingeniero industrial superior, ha trabajado como ingeniero de competición en varias disciplinas automovilísticas, es profesor del Máster Universitario de Ingeniería de la Automoción en la Universidad Europea de Madrid y también desde 2011 desarrolla su actividad como responsable de soporte técnico en Volvo Car Corporation. Le va a acompañar Jorge Muñoz, director de Prensa y Relaciones Externas en Volvo Car España, es licenciado en Administración y Dirección de Empresas con Especialidad Financiación. Es además miembro del Comité Directivo de Volvo Car España. Les vamos a pedir el esfuerzo de dividir la intervención en dos, creo que Alfonso va a comenzar y después le seguirá Jorge. Adelante, cuando queráis. Muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar quiero trasladar los agradecimientos de Volvo Car por estar en esta interesante jornada. Tanto Jorge como yo vamos a intentar dar una visión global de cuáles van a ser los cambios en la movilidad. Porque cambios va a haber. Quería empezar respondiendo la pregunta de la consejera de Seguridad que preguntaba, ¿pero realmente va a haber cambios en la movilidad? Pues sí que los va a haber, va a haber muchos y no van a tardar tanto, creo que van a ser rápidos. Somos un poco más optimistas que Iñaki en el tema de los tiempos. Pero voy a explicar por qué. Voy a explicar por qué a través de la definición de qué es una disrupción tecnológica y también de cómo se puede aplicar o cómo se va a aplicar al transporte o a la movilidad. También unas breves palabras sobre regulación, sobre cómo actúan los reguladores y Jorge acabará con la visión de Volvo en cuanto a cómo el vehículo autónomo eléctrico que he conectado debería ser según la visión de Volvo. Todo resumido en el modelo 360C. Comenzamos pues con un ejercicio de agudeza visual. Esta fotografía seguramente la habrán visto muchos de ustedes. Es la quinta avenida de Nueva York en el año 1900. Indiscutiblemente el protagonista principal es el carruaje tirado por caballos, no hay duda. Pero siempre hay alguien que se adelante. Hay un pionero en la fotografía que posiblemente no vean desde ahí pero yo se lo voy a marcar para hacerlo más fácil. Ahí está. Y hay un automóvil propulsado por motor. Es el primero en 1900. Si avanzamos solo 13 años, misma avenida, misma fotografía aproximadamente, en esos 13 años no solo ha mejorado la calidad de la fotografía, que lo ha hecho, sino que también vemos que ha cambiado radicalmente el protagonista de la foto. Ahora básicamente se ven vehículos motorizados. Sigue habiendo alguien que se resiste al cambio. Ahí lo tenemos, un carruaje de caballos todavía. Lo curioso de esta fotografía es que el cambio, para este cambio no fue suficiente en la superioridad tecnológica que suponía el motor frente al caballo. Hizo falta algo más. Y este algo más fue un cambio en el modelo de negocio también. Para que ese modelo de negocio fuera posible, una financiera de General Motors, G-Mac, empezó a financiar la compra de vehículos nuevos a particulares. Y a raíz de eso muchas más familias pudieron acceder al vehículo. A raíz de esto también, el fabricante pudo aplicar costes de escala, reducción de costes por economía de escala, y por tanto el coste del vehículo era todavía menor y más gente pudo acceder. Por eso en solo 13 años cambió tanto el panorama como en la foto. La edad de piedra no se terminó porque se acababan las piedras en el mundo. Tampoco los carruajes de caballos se acabaron porque se extinguieran los caballos. De la misma manera no va a acabar la movilidad tal y como la conocemos hoy, el vehículo a motor como lo conocemos hoy, porque se acaben los combustibles. Seguramente sea por un cambio de modelo de negocio. Y ahí quería entrar, quería definir muy brevemente qué es una disrupción tecnológica, que básicamente es una situación en la que una tecnología superior o un producto innovador irrumpe bruscamente en el mercado y sustituye o reemplaza a una tecnología existente hasta entonces. Y la convierte además en obsoleta. Estas disrupciones se suelen producir con forma de S, si la representamos frente al tiempo. Y además a la derecha, si observan el gráfico de la derecha, representando las disrupciones tecnológicas más importantes de los últimos 100 años, pueden observar que a medida que avanzamos hacia la derecha, es decir, más nos acercamos a nuestro tiempo, las disrupciones tecnológicas se producen en más cantidad, están más acumuladas, y además la pendiente es mucho más pronunciada. Es decir, las disrupciones se producen en mucho menos tiempo. Por eso nuestro optimismo en cuanto a la adopción del vehículo eléctrico y la conducción autónoma. Hay dos casos de estudio muy típicos. Uno es el de Kodak, que en 2012 presentó concurso de acreedores porque nos adaptó al negocio de la fotografía digital, a pesar de haber sido uno de los precursores de esta tecnología. O sea, que es muy importante adaptar el negocio a la nueva tecnología. Otro caso un poco más afortunado, el de los smartphones en 2007, concretamente el de iPhone, donde, por suerte para ellos, convergieron muchas tecnologías que hicieron posible que el smartphone fuera una realidad y que todavía perdure, unos 12 años más tarde. De hecho, la capacidad de la batería, el tamaño de la batería, la capacidad de procesamiento, la resolución de las pantallas, el uso de los datos, de Internet, todas estas tecnologías alcanzaron una madurez todas a la vez que permitieron que el smartphone se consolidara. Y esto mismo creemos que es lo que va a ocurrir en la automoción, en la movilidad. Tenemos una tecnología principal, que es la de las baterías. Podemos hablar de muchos tipos de batería. La más extendida es la de ion litio. Hay muchos estudios que están hablando de la reducción de costes exponencial de las baterías en cuanto a dólares por kilovatio hora. Y hay gráficas. Esta gráfica debe tener más de dos años. Y en ella se estimaba que alrededor de 2025 se alcanzaría la barrera psicológica de los 100 dólares por kilovatio hora. Pues hay fabricantes que ya están hablando de que el año que viene estarán por debajo de esa cota. Otra tecnología importante, la de los LIDAR. Y podríamos hablar de LIDAR o radares, indistintamente, porque son dos tecnologías muy necesarias para que se desarrolle la conducción autónoma. El LIDAR ha sufrido una reducción de costes progresiva. Si empezáramos a hablar en 2012 sobre el coste, el precio era unos 150.000 euros. Lo ha representado en un área con ese círculo amarillo. Solo un año después, en 2013, hablamos de 10.000, una reducción de 15 veces. Si nos vamos a 2014, ya solo son 1.000 euros. O sea, prácticamente 10 veces menos que el año anterior. Y podemos avanzar progresivamente los años y en 2025, no sabremos qué habrá, pero seguramente el coste no sea representativo en el coste total de un automóvil. Y además, también hemos ganado en compacidad. Los LIDAR anteriores tenían el tamaño del techo del coche y ahora prácticamente podría caber en la palma de una mano. Otra tecnología en evolución, la de los procesadores gráficos. Aquí hablamos de Teraflops porque es la unidad de medición más acertada para medir cómo un coche autónomo puede interpretar todas las imágenes que va recibiendo del LIDAR o del radar o de las cámaras. Empezamos en el año 2000 con un procesador que para tener una capacidad de cálculo de un Teraflop había que desembolsar 46 millones de dólares y aparte tenía un tamaño más o menos como esta habitación unos 150 metros cuadrados y ahora la marca NVIDIA ha presentado la Pegasus bueno, ahora el año pasado presentó el modelo Pegasus que son 320 Teraflops es decir, un salto de 320 veces la capacidad que tenía hace 18 años. Esto significa que esto ya no es un cuello de botella para el vehículo autónomo. El vehículo autónomo nivel 5 el tope de la autonomía que puede tener estaríamos hablando entre 50 y 100 Teraflops de necesidad de cálculo y estamos ya en 320 con una solución comercial al alcance de la mano. No podía dejar de hablar de la tecnología de comunicación del 5G. Muchos piensan que el 5G es el espaldarazo necesario para que la conducción autónoma sea una realidad porque permitirá no solo la comunicación entre vehículos sino también entre vehículos peatones vehículos infraestructura vehículos la nube y la internet de las cosas también. Esto lo permitirá con mayor seguridad mayor rapidez y lo que es más importante creo que comentaba algún ponente una latencia mínima que permite un tiempo de reacción del orden de milisegundos. Todas estas tecnologías convergen pero nos hace falta ese modelo de negocio ese cambio de modelo de negocio que hablábamos. Nosotros observamos muy de cerca las conclusiones de un informe que proviene del think tank Rethink X de un gurú de las disrupciones tecnológicas americano que se llama Tony Seba se basa en el mercado americano pero puede ser de aplicación en cualquier otro país desarrollado por ejemplo Europa del Norte Australia Japón podía ser más o menos las mismas fechas y mismo tipo de adopción hablamos de que los motores de combustión interna por supuesto se acaban y pasaran a ser eléctricos los vehículos pilotados por seres humanos pasaran a ser autónomos pero lo más importante los vehículos en propiedad individual cambiará el modelo y hablaremos de un modelo de transporte como servicio creo que fue Jonathan que adelantó en el turno de preguntas esto nosotros también lo creemos creemos que va a haber un cambio de negocio y vuelvo a ser un proveedor de servicios más que además de fabricante de vehículos esto es parte o parte muy importante que explica por qué va a haber ese modelo de negocio no es simplemente porque lo forcemos sino porque el consumidor lo va a pedir el mercado lo va a pedir es un tema exclusivamente de costes se estima que cuando la disrupción se produzca pongamos este año el coste de utilizar un transporte como servicio que lo llamamos transporte as a service TAS va a ser de 4 a 10 veces menor que utilizar un coche en propiedad un coche de motor de combustión interna en propiedad incluso si nuestro tío que vive en el pueblo nos regala el Volvo que ya está amortizado y no nos cobra nada todavía solo por el mantenimiento y el combustible será de 2 a 4 veces más caro que utilizar el transporte como servicio bueno la disrupción tecnológica va a ser un hecho es decir va a ser universal porque la tecnología está ahí pero es cierto que en todas las regiones no se va a adoptar con la misma velocidad va a depender de qué región estemos hablando por ejemplo las principales en adoptarlas serán aquellas regiones con una densidad de población mucho más alta con metros cuadrados mucho más caros y con gestión de tráfico habitual de hecho en las ciudades es precisamente donde más nos interesa que se produzca este cambio Naciones Unidas planteó 18 objetivos para el desarrollo sostenible de los cuales el número 11 concretamente habla de las ciudades sostenibles ciudades y comunidades sostenibles en este informe hablaba de que en el año 2015 4.000 millones de personas vivían ya en ciudades pero es que en el año 2030 van a ser 5.000 millones un aumento de un 25% esto si se piensa de otra manera es grave porque a pesar de que las ciudades suelen ocupar un 3% de la superficie terrestre están emitiendo un 75% del CO2 mundial así que interesa mucho más el cambio aquí que en las zonas rurales impactos que va a tener en la movilidad urbana el transporte como servicio en primer lugar va a ser más universal personas que no pueden acceder por problemas económicos o por disfunciones físicas ahora van a poder acceder a este tipo de transporte con lo cual se va a fomentar el ahorro y la capacidad de consumo individual ahorramos tiempo de conducción todo el tiempo que pasamos detrás del volante ahora puede ser utilizado en tareas más productivas va a haber un mejor acceso al lugar de trabajo y también a los servicios públicos es decir el transporte puerta a puerta va a ser mucho más rápido y más barato con lo cual se va a aumentar las oportunidades laborales el acceso a servicios sanitarios a servicios escolares etcétera y la parte que más importa Volvo la de la mejora de la seguridad vial los sistemas de conducción autónoma aquí sí que algún ponente comentó que quitando el ser humano del volante nos ahorraríamos un 94% de los accidentes en esa línea más o menos lo vemos igual y por eso creemos que la conducción autónoma y la comunicación entre vehículos e infraestructura reduzca el número de víctimas en accidentes de tráfico pero tiene más beneficios tenemos beneficios en la calidad del aire por el vehículo eléctrico y por la reducción de las congestiones de tráfico y tenemos también que si el tráfico es más ordenado por la conducción autónoma seguramente sea necesario menos espacio dedicado a estos fines es decir liberaremos espacio para fines más productivos si el tráfico es ordenado en vez de una carretera de cinco carriles a lo mejor necesitamos dos o uno entonces liberamos un montón de espacio metros cuadrados para otros fines y lo mismo pasaría con los aparcamientos este tipo de vehículos estarían rodando mucho más tiempo que los anteriores con lo cual hace falta que aparquen menos por decirlo así si conjugáramos o combináramos todos los factores beneficiosos en una sola pantalla pues acabaría un diagrama tan complicado como este que esto salió solo de mi cabeza pero básicamente es para que se interprete que los beneficios van a ser tantos tan combinados y en tantas direcciones que posiblemente la adopción sea más rápida de lo que esperemos es decir el consumidor es la gente que va a solicitar estos servicios todos van a querer un transporte más barato y un transporte más eficiente con lo cual al final acabarán pidiendo a los reguladores que en su ciudad también haya un sistema parecido al que tiene el vecino que es más eficiente en ese sentido el regulador siempre influye en la velocidad de adopción de las tecnologías la tecnología siempre va unos años por delante y es el regulador el que decide a qué velocidad se adopta en su región los reguladores que apuesten por este cambio de paradigma tendrán liderazgo tecnológico en este sentido tendrán a los profesionales más cualificados en este sentido y por tanto generarán riqueza en su región también ganarán productividad como hemos hablado antes reducirán el coste de infraestructura y sobre todo mejorarán la calidad de vida con esto quería dar una visión muy global muy rápida de cuál es nuestra visión en Volvo hay muchas visiones tantas como fabricantes y cada fabricante seguramente tendrá una estrategia distinta algunas parecidas pero casi siempre distintas desde Volvo tenemos una cosa clara que es nuestra propia visión no queremos que haya más muertos en accidentes de tráfico por eso creemos en la conducción autónoma queremos facilitar la vida de las personas por eso creemos en la conectividad digital y queremos un planeta más limpio y sostenible por eso confiamos en el vehículo eléctrico ahora Jorge nos va a presentar efectivamente como Volvo piensa que puede hacer más accesible todas estas innovaciones a las personas muy bien Alfonso muchas gracias no sé qué tal vamos de tiempo pero entenderé ajustarme al tiempo que nos habían ofrecido pero sin duda la visión de Volvo no es simplemente vender coches fabricar coches y colocarlos en el mercado sino la visión que tenemos hoy en día como decía Alfonso es ofrecer soluciones de movilidad me alegro además que la ponencia la tengamos a mitad de mañana porque la visión que tenemos en Volvo coincide con prácticamente todos los ponentes esta mañana porque nosotros vemos el futuro del automóvil como un futuro autónomo un futuro eléctrico y un futuro conectado y no es que lo veamos ahora que está muy de moda este cambio de tendencia sino que llevamos años trabajando en estas tres líneas también si me da tiempo y no me regañan al final de esta breve exposición hablaré también de la importancia de las alianzas estratégicas y también de las nuevas formas de disfrutar del automóvil que estamos ofreciendo a los clientes pues bien desde que se fundó la compañía en el año 1927 los fundadores afirmaron que mientras los vehículos sean conducidos por personas nuestra máxima preocupación en Volvo debe ser la seguridad y por eso apostamos tanto por la conducción autónoma como comentaba en esta mañana más del 90% de los accidentes se debe al factor humano y estamos convencidos que la medida que se vaya reduciendo ese factor humano y se vayan aumentando los sistemas de seguridad se va a reducir la sinestabilidad en las carreteras en Volvo manejamos datos y nuestras estadísticas demuestran que desde el año 2000 con todos los sistemas que hemos añadido de City Safety sistema de acción de peatones ciclistas el coche frena solo por supuesto ante otros vehículos tanto de día como de noche si te vas a salir de la calzada el coche automáticamente te mete dentro de la calzada un montón de sistemas que no es justo el tema de hoy pero hemos reducido con todos esos sistemas hemos reducido más de un 50% de los accidentes de tráfico llevamos ya años trabajando con la conducción autónoma desde el año 2014 empezamos un proyecto en Gotemburgo el proyecto Drive Me siempre por supuesto en colaboración también muy importante trabajar con la DGT del país que sea y del gobierno que sea nosotros estamos trabajando en este proyecto muy de cerca con instituciones de Gotemburgo y es un proyecto en el cual estamos dando coches con conducción autónoma nivel 4 a familias reales familias normales en un entorno real los están utilizando cada día para ir al trabajo para ir a llevar a los niños al colegio o en vacaciones la aceptación está siendo francamente buenísima hemos ya hemos entregado ya un total de 10 vehículos pero la idea es entregar 100 entre el año 2018 y el año 2019 y es impresionante cómo está teniendo una gran aceptación en las familias estos vehículos y cómo están cambiando los hábitos por un lado al final se acostumbran muy rápidamente a la conducción autónoma y por otro lado al tener todo ese tiempo disponible que entre comillas muchas veces perdemos en un atasco yendo cada día al trabajo con estos nuevos sistemas de conducción autónoma aprovechan todo ese tiempo pues para bien para trabajar o chatear por supuesto de una forma segura leer un libro etc hace dos meses presentamos también la visión de futuro de movilidad y de conducción autónoma en Volvo os voy a poner un vídeo donde se puede ver claramente la visión de Volvo y conducción autónoma origin to destination A to B the triumph of human civilization relies on our ability to cover ever larger distances travel is essential to life as the blood in your veins from the turn of the 20th century the automobile has shaped the man-made world and profoundly enriched the way we live it shifted our perception of time and space days and weeks on foot or horseback became hours on the road the miracle of flight further amplified our ability to reach further and faster than ever before but to fit in an increasingly systematic and mechanized world we find ourselves having to behave more like machines inner striving for efficiency have we lost empathy for the traveler efficiency shouldn't be about how much more work you can squeeze into your day it shouldn't be how quickly you can get to where you're going but how you get there what if autonomous travel can eliminate the stress that lurks between A and B could autonomous technology be used to provide a space for you to live your life on the moon whichever way you choose the 360C is a link that provides seamlessness between origin and destination so your life work relationships and well-being don't have to be put on pause just because you're on the move this is the future that we imagine in Volvo and not in a future so far we're going to be based on a vehicle eléctrico completely autónomo sin conductor and without steering we're going to be we're going to be the day of tomorrow and we're going to be in a decade in torno to the year 2030 that a client has the possibility through his smartphone through his tablet he's going to be to sell for certain hours this type of vehicles and that he's going to be to choose if the car will want to be for sleeping for work or a salon or simply a space of entertainment for going to be with his friends of course in a completely digital and without a doubt we're going to be why not with this type of vehicles can be done to make competencies in the industry aeronautical in those trajectories of 300 400 500 km that in avion in torno a 1 hour instead of going to the airport with all the implications that that have been in the controls of the airport the controls of the security retrasos etc why not take this type of vehicles that it recoge in your house and take it just to the destination that you choose but well talking a little more today we have in our vehicles and for the who don't know I invite you to come to a car to a car to a Volvo and try it the system Pilot Assist that is a system of help to the conducive that currently works in all our gamut it was piloting hace years in Suecia and we offer and we offer the client no solo just the velocity as you can tell many of you in your vehicles of the velocity and the distance between the vehicle that is ahead but the direction with which velocities not of 20 to 40 km per hour but the velocities is to 130 km per hour the car is in the center of the carril it is about for autopistas and autopistas it is in the center of the carreter and va girando solo the volante va girando solo and this way is to get a conducive much more comfortable and especially much more segura the level 4 where we commercialized with autonomous is for the 2023 with the new XT90 that will be in the new plant that we have inaugurated recently in the month of June in the United the future is autonomous and the electric and the future and of the present we have have the solution to gasoline is electric and we have in the gam and we have four vehicles enchufables S90 V90 XT90 XT60 with a electric of 70 horsepower with a 40 horsepower with a which can circulate in the day with zero emissions of CO2 and zero consumption of combustible and then supported by a gas gasoline with what you have a autonom of 600 or 700 km without any problem this year will come to 2019 will come to S60 V60 XT40 and híbridos enchufables what revolution the sector the year last is when announced that from 2019 all the new that will be to electrified with three different different of electrification Malt hybrid híbride híbride enchufable o eléctricos puros y también hemos anunciado que entre 2019 y 2021 vamos a lanzar al mercado cinco modelos completamente eléctricos y cuando hablamos también por supuesto de eléctricos es que de una autonomía de más de 400 kilómetros hemos anunciado también oficialmente a la prensa que el objetivo para el 2025 es que el 50% de las ventas a nivel mundial sean ventas de eléctricos puros con lo cual tenemos muy claro que nuestra idea de la electrificación tiene unos volúmenes muy importantes también el futuro es eléctrico el futuro es Polestar hemos quedado una marca también para competir directamente con fabricantes como Tesla que son vehículos de alto rendimiento lo cual vamos a empezar a comercializar el primero Polestar 1 en el año 2019 que tiene 600 caballos y el Polestar 2020 2021 que serán también eléctricos puros la primera tienda Polestar que se abre el año que viene será en Noruega y bien es coche autónomo es eléctrico y es por supuesto conectividad sistema on call que lo comentaban antes creo que era Iñaki otro ponente lo tenemos en Volvo desde hace 10 años como saben es un sistema que en caso de emergencia en caso de accidente avisa a los servicios de emergencia pero también tenemos una aplicación se puede llevar en cualquier smartphone que estás en todo momento conectado con tu vehículo sabes dónde está si salta alarma en el coche te salta a ti puedes abrir y cerrar el vehículo puedes precalentarlo también en verano puedes reenfriarlo y te da un montón de servicios y sobre todo el enfoque es facilitar la vida al dueño del Volvo también conectividad pero enfocado a la seguridad desde hace años tenemos un pilotaje en Suecia y ya no es un pilotaje es una realidad en la cual los coches hablan entre ellos en el norte de Europa como se pueden imaginar hay muchas placas de hielo y lo que hace el sistema es que automáticamente cuando uno de los vehículos atraviesa una placa de hielo sin que el conductor tenga que hacer nada el sistema envía una señal a la nube de Volvo y esa nube comparte la información con el resto de vehículos que están por la zona para avisarles que en esa zona vayan con más cuidado que hay estado de carretera deslizante hay una placa de hielo etcétera y eso ya es una realidad de hecho en el Volvo V90 ya es de serie tanto en Suecia como en Noruega todo el mundo que se compra un Volvo V90 ya tiene este sistema incorporado también tenemos un acuerdo con Volvo Tracks en el cual compartimos información con los camiones no solo en el caso de hielo en la calzada sino también cuando alguno de los camiones pone el sistema de warning el sistema de las luces de emergencia lo que hace el sistema es compartir también con el resto de camiones y el resto de coches la zona que ahí está pasando algo un accidente una retención etcétera también conectividad llave digital ahora mismo no solo estamos conectados con el vehículo sino que también podemos ceder el vehículo teniendo yo la llave en el bolsillo simplemente con una aplicación que tenemos disponible y ya está operativa en el XT40 en todo momento puedes dejar el coche a la persona que tú desees tú teniendo la llave en tu bolsillo y simplemente con una aplicación le dices las horas que lo puedo utilizar dónde está el vehículo y en todo momento el familiar amigo o compañero lo que sea lo puede recoger sin ningún problema ya me meto en prisa Incar Delivery otro sistema que tenemos que no es un proyecto si quieres una realidad Amazon de los cuales seguro que muchos somos usuarios en Estados Unidos puedes pedir un paquete por Amazon y en vez de que te lo lleven a casa te lo llevan al coche a través de una aplicación el mensajero también llega al coche te abre el portón de atrás te deja el paquete en el coche y cuando llegas al coche pues ya tienes tu paquete dentro por último acabando ya nuevas inversiones y alianzas hemos creado una marca de movilidad marca M hemos creado un fondo para invertir en nuevas startups en tecnología TechFund invertimos en una empresa como Freeware Freeware Technologies de recarga de vehículos eléctricos empresas como Nibia como Zunity enfocadas en conducción autónoma proveemos coches y tenemos alianzas con Uber hemos hecho un acuerdo también con Google para incorporar su tecnología en nuestros coches y también por ejemplo como Baidu que es el Google chino para impulsar entre los dos conducción autónoma y por último también acabar con las nuevas formas que ofrecemos a los clientes para disfrutar de los vehículos hemos lanzado el sistema Kerva y Volvo que se ha lanzado solo en 7 países en todo el mundo y uno de ellos es España en el cual simplemente pagando una cuota mensual de igual la edad que tengas y de igual en qué parte de España vivas pagas exactamente lo mismo se contrata por internet puedes disfrutar de todo un XT40 y además no solo tienes todo incluido como el seguro el mantenimiento asistencia en carretera ruedas etc sino que además también incluye un servicio como chofer guiaturístico babysitter etc todo enfocado a convenciente a ofrecer no solo buenos coches sino soluciones de movilidad para nuestros clientes muchísimas gracias gracias